Porque aquí tiene tres, le podemos tirar cuatro y vean instendados. Yo diría que no me convenía por los árboles, que ahí me va a cortar el chorro. Ahí está bueno, no me la que está llegando a hacer. Porque ahí está, estoy de ahí. Además, estos filamacos yo le diría que los voy a matar. Les voy a matar todo el follón. Chico, me voy a tirar. Si se vuelve acá, ahí al ladito abajo, hay que testar aquel árbol y testar las zonas.